... Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este su programa de entrevistas en Aquí Radio y Ahora Televisión. Hoy es un día muy especial para nosotros, pues nos encontramos en el despacho de don Federico Jiménez Losantos. Don Federico, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. Don Federico es de esas personas que no dejan indiferente a nadie. Se le odia, se le admira, sin términos medios. En su penúltima obra, El regreso de la derecha no decepciona, desde la inicial declaración de intenciones, hasta la última línea, es una lección magistral acerca de la situación de la derecha a lo largo de su historia, que parece que no sabe vivir sin estar abofetada limpia. Usted, de Teruel, de gran carácter, 25 años en la radio, primero en la cadena COPE, luego en la radio, voz ácida donde las haya, indomable, levantisco. Dicen de usted quienes conocen que es leal y fiel amigo, pero temible enemigo. Hombre, como tiene que ser en la vida, imagínate, que fuera al revés. Usted es una... como amigo no es... pero como enemigo es blandito, pues estaríamos perdidos. No, Federico, lo primero es felicitarle por el libro, por el éxito de ventas. Si le parece, le voy a hacer dos preguntas de actualidad y luego entramos ya a fondo con el libro. La primera, estos días está diciendo el presidente Sánchez que va a acudir a programas en los cuales hasta ahora no lo han tratado bien. Teniendo en cuenta que si usted le entrevistara batería récords de audiencia, ¿cree que será posible en los próximos 15 días? No, no, porque lo primero que le diría es que le robaron en Marruecos para reconocer el Sahara, que hacía su señora en Marruecos con unos industriales que le roban el móvil. Luego entran en su móvil y una semana después se cambia toda la política exterior, entrega el Sahara, que era una política de consenso de los últimos 60 y tantos años en la dictadura, en democracia con gobiernos de izquierda y derechas, y que nos permitía mantener un cierto equilibrio entre Marruecos y Argeria que están siempre en guerra. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué le pillaron? Es que además, precisamente hoy, acabo de leer hace unas horas, una noticia del debate, por eso empezaría yo esa, y por eso no vendrá, claro, la entrevista empezaría por ahí, el debate acaba de publicar que no existe la carta de Sánchez que lee el sultán, su embajador, su chambelán o lo que sea, en Rabat, diciendo que España ha reconocido, esa carta no la envió nunca a España, esa carta, claro, así estaba de faltas de ortografía, al parecer se hizo en Marruecos, y cuatro días después Sánchez la reconoce como suya, pero le han pedido el original y no existe. O sea, es un caso, o sea, eso pasa en cualquier país. Primero, va a la cárcel después de un juicio complicado el presidente, por supuesto tiene que dimitir, etcétera, pero en España nos hemos acostumbrado a que aquí Sánchez, como antes Zapatero, pueden hacer lo que sea la traición más alta o más baja y le sale todo gratis, de manera que a mí es que me da igual por qué medio se arrastre y tal, yo sé que este es un enemigo de la nación y de la libertad, lo será siempre porque es su carácter, y además es que ha vendido a nuestro país. O sea, es que es un traidor, en el sentido estricto del término. Don Federico, usted que sufrió un atentado terrorista en el año 1981 de Terrayure, en las salidas de Barcelona, parece ser por haber firmado que el famoso manifiesto de los 2300... Bueno, antes había publicado lo que queda de España, que es el primer libro que denuncia que iba a pasar lo que ha pasado, la inmersión lingüística privando del derecho a estudiar en español a los que no quisieran, los catalanes, que luego han sido los valencianos y ahora son los baleares. Eso se veía venir, ese año 79, estaba. El problema es que había gente que no quería verlo, que eso es una cosa que hago yo muy a menudo, por eso tengo tantos amigos, a veces, y enemigos, porque cuando tú ves una cosa tienes que atreverte a mirarla y a contarla. Era evidente que ese era el proyecto, y es un proyecto de izquierdas, que luego aplica Puyol, para que los hijos de andaluces y tal, se integraran en el catalanismo, no al revés, que Cataluña fuera más española que nunca, porque la mitad de la población ni siquiera había nacido en Cataluña. Bueno, pues aquello, esa operación que fue comunista en sus orígenes, yo la denuncié y eso es lo que... Digamos que yo ya traía un bagaje y tal. Pero, en realidad, ha habido otros atentados peores de estos hijos de perra, por ejemplo, cuando le ponen una bomba en el pecho al alcalde Viola, al industrial Bultó, que lo vuelan y quedan sus restos en el techo, y esos tíos, en la TV3, que pagan todos los españoles, porque Cataluña ha quebrado hace muchos años, todo lo que hacen allí lo pagamos todos, están en la ruina, son peor que el Barça, estos tíos son presentados en TV3 como uno de los terroristas de esa banda, como independentistas pata negra, supongo que por el color de la sangre de sus muertos. Es decir, siempre se habla del terrorismo vasco. El terrorismo en Cataluña ha sido muy importante, no con tantos muertos, pero con la misma ferocidad. Se habla de 200.000 vascos expulsados por la ETA de su país, de su tierra, más de 400.000 de Cataluña. Claro, es más grande, pero lo mismo, exactamente lo mismo. La limpieza étnica fue intelectual, todos los maestros, los profesores, los abogados, etc., porque toda esta gente que había emigrado a Cataluña, que había hecho su carrera allí, que vivía allí, que se había casado a veces con catalanes, etc., esa gente sobraba, porque eran españoles, exactamente lo mismo que en el País Vasco. Y usted, como víctima del terrorismo, ¿qué ha sentido cuando en las últimas elecciones autonómicas y municipales ha visto como 44 terroristas, 7 de ellos con delitos de sangre se han presentado en las elecciones, como si no pasara nada? Bueno, es que siempre lo han hecho. El problema es que el presidente del gobierno los defienda como amigos suyos. Hay un momento todavía más asqueroso de Sánchez, y es cuando le da el pésame a una tía que está condenada por terrorismo, porque era la que señalaba a los blancos de la ETA, la avispurúa. Le da el pésame porque un etarra se ha ahorcado en su celda. Siento, le da el pésame. Dice que no tiene nada que ver con la ETA, pues ¿por qué le das el pésame cuando un etarra se ahorca? Porque es el partido de la ETA y siempre lo ha sido, con distintos nombres. Y los otros, muchas gracias por su sensibilidad con los etarras y con las víctimas nunca. Hay casi 400 crímenes de la ETA que no están juzgados, porque este hijo de Satanás, y el hijo de Satanás antes, que ha sido Mariano Rajoy, el mayor traidor de la historia de la derecha, no han querido hacer nada. ¿Por qué? Porque la ETA ya no los mataba a ellos. Es un caso de cobardía de la casta política de la izquierda y de la derecha. Esto lo pone en marcha Zapatero. Pero Rajoy, que prometió acabar con eso, no solamente lo mantuvo, sino que lo acrecentó. Y acá ya Sánchez lo ha llevado al paroxismo. Vamos a empezar ya a hablar de su libro, si le parece. Usted, en su libro, explica, además de una forma muy pormenorizada, que el problema de la derecha es no entender el trauma de la guerra civil, de la república, de la guerra civil y de la posguerra. Y usted habla en este libro, sin tapujos y sin ningún complejo, sobre Franco. ¿Por qué a la derecha política en España le cuesta, tiene tanto miedo, le asusta tanto hablar de Franco? Bueno, porque sean a los políticos, a la gente no, a los políticos de la derecha. Por los políticos de la derecha. Claro, pero por una razón, porque primero desconocen la historia de España y luego están a lo que diga la izquierda. Yo lo que digo, vamos a ver, cuando se subleva a Franco, después de asesinar a uno de los jefes de la oposición, secuestrado por la escolta de uno de los jefes del PSOE, Indalecio Prieto, evidentemente, le apoyan los dos partidos de la derecha democrática, la CEDA y el Partido Radical, el primer día apoyan la rebelión de Franco, cuando además tenía poquísimas posibilidades de triunfar. Era la desesperada, los estamos matando. Después de robar las elecciones del 36, porque las roban, y la gente sí sabía que las habían robado, matan a más de 300 personas en asaltos a su casa, a su finca, a lo que sea, y acaban matando a Calvo Sotelo, y porque no pillan a Gilles Robles esa noche en su casa, era provocar la guerra civil pensando que la ganaban. Bueno, y por eso inmediatamente la derecha democrática de la CEDA, del Partido Radical, que habían ganado las elecciones en el 33, y que las habían vuelto a ganar en el 36, se lo habían robado, apoyan a Franco porque era, a vida o muerte, era de defensa. Y hay un trauma mayor todavía que el de la República, con la quema de iglesias, el golpe de Estado del 34, que es el terror de la retaguardia, el terror rojo, las checas. O sea, hay decenas de miles de personas que son asesinadas por ser católicos, monjas que son violadas públicamente, sacerdotes, lo mismo, más de casi 8.000 sacerdotes y monjas son violadas, torturadas, y asesinadas. Todas esas personas, de esas personas, y ahí voy, uno de los puntos que a mí me parecen clave en por qué la derecha no respeta a sus muertos, es la Iglesia. O sea, la Iglesia a la que salva a Franco, a la que le entrega la educación después de la guerra. La Iglesia después del Vaticano II se hace antifranquista. Dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo que antifranquista? Pues el que salva a los católicos, salva a la religión, y os entrega la educación, es Franco. Pues renuncian y además se ponen a, alientan, el separatismo catalán y el separatismo vasco. Porque para el Vaticano da igual que exista España o que no. La cuestión es tener su negocio de salvación de almas o de otras cosas en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, les da igual. España, que ha sido tan importante en la historia del cristianismo y especialmente en el catolicismo, que no existiría sin España, les da igual. Ahora hay un papa asqueroso, este papa comunista, siniestro, que este odia a España. No viene a España siendo el centenario de Santa Teresa la única doctora de la Iglesia, porque odia a Santa Teresa y odia a España. Los dos papas anteriores, uno era santo y otro era sabio, adoraban a España, precisamente por lo mismo que este la odia. Pero cuando la Iglesia renuncia a esa referencia moral, que era para todo el bando nacional, el bando nacional es el que luego es la derecha, ahora la derecha democrática, que era la derecha democrática en la República, el bando nacional en la guerra, más o menos franquista en la posguerra, porque los franquismos duran 37 años y hay dos épocas muy distintas, la época de posguerra y luego la época del desarrollo, que es espectacular. Toda esa gente se queda sin una referencia moral. Y cuando llega la transición que la hacen los franquistas con los comunistas de Carrillo, el PSOE no existía. Pero Suárez era el secretario general del movimiento e interioriza que tiene algún defecto de fábrica. Pero ¿cómo que de fábrica si la democracia la traen el heredero de Franco a título de rey y el secretario general del movimiento? Que además ganan las primeras elecciones democráticas, que además hacen la Constitución, que además ganan las segundas elecciones. Pero ¿qué tenéis que arrepentir? Pues entran, interiorizan el complejo, que es el discurso de la izquierda sobre la derecha. La derecha nunca tiene derecho a gobernar y la izquierda siempre tiene derecho a mandar. Bueno, ¿y eso por qué lo aceptan? Pues lo han hecho. Yo explico cómo ha sucedido el factor a Riola, cómo ha pasado eso con Aznar y sobre todo con el siniestro Mariano Rajoy. Los 15 años de Rajoy han sido letales para la derecha española, letales. Y ahora con Feijóo, después del intento de asesinato civil de Ayuso, que es el mayor fenómeno que ha habido en la política en la derecha española desde la democracia, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero lo están haciendo muy mal. Hablándote complejos, don Federico, usted cuando habla de Riola en el libro habla rendición de facto de dar la batalla ideológica. Sin embargo, a Riola llegó al Partido Popular, lo fichó a Aznar en el año 89 y estuvo hasta que Pablo Casado no quiso contar con él, en el 2018. ¿Por qué tuvo tanta influencia? Bueno, es que ya venía de tener influencia en la COE y en tiempos de Fraga, el que hacía los papeles de la COE de Cuevas y compañía ya era a Riola. A Riola era comunista, a Riola despreciaba a la derecha. Se hizo rico con la derecha, pues igual que Roures, o sea, haciéndole creer a la derecha que lo que tenía que hacer era ocultarse. Nunca discutir con la izquierda, porque España es de izquierdas. ¿Cómo que España es de izquierdas? ¿Quién dice que España es de izquierdas? Que esto que es el ADN, como los vascos, una raza superior o inferior, depende, España es de izquierdas o de derechas, como todos los países, hay dos bloques que cuando funciona mejor uno lo votan y cuando funciona mejor otro, pues lo votan. España no es ni de izquierdas ni de derechas, España es España. Pero este siniestro a Riola, yo lo conocí, un vendedor de alfombras, pero tenía el don de engañar a los jerarcas de la derecha, los de la derecha de toda la vida. Les contaba que la derecha era mala y se lo acababan creyendo y le acababan pagando. Vamos a ver, pero que este tío lo que os cuenta es mentira. La prueba es que ha habido una mayoría absoluta de Aznar, ha habido una mayoría absoluta de Rajoy, sin hacer nada, hubo dos mayorías, de Suárez, la primera y la segunda de elecciones, como que España es de izquierdas. Si fuera de izquierdas no habrían votado a la UCD, a la AP, al CDS y al PP después, ¿pero de qué? Pero los convenció, igual que ahora tenemos, que son los Sorayos, que son los arriolos de toda la vida, ahora con el Borjita, Semper y tal, hablando del verano azul, pero ¿cómo que verano azul? incluso capullos, pero ¿qué verano azul? Esto es a vida o muerte. Tienen a la vicepresidenta del gobierno llevando en su programa el referéndum de separación de Cataluña y se pueden hablar de economía. ¿Pero cómo que de economía? Si esto es una historia a vida o muerte de la nación, pero ¡ay! ¿qué dirá la SER? ¡ay! ¿qué dirá? La tonta esta de Extremadura, la Guardiola, es la que representa exactamente los complejos de la derecha. Sale una boba que la pone allí Teodoro para jorobar al que valía que era Pizarro. Como es boba, le obedecía, claro. Le pone un jefe de comunicación que es comunista. Y entonces, bueno, pues lo que oye. Se carga el pacto PP-VOX en Extremadura, se va a la SER, se va a la sexta y está dos días feliz. Vamos a ver, pero su imbécil, ¿tú sabes lo que has hecho? Que es cargarte la campaña de Feijó. Se lo dice Esperanza Aguirre, que claro, no se corta un pelo, dice, pero vamos a ver, tú sabes que aparte que lo has hecho mal en Extremadura, te estás cargando la campaña de Feijó. ¿Tú te das cuenta? ¡Ay! Venía a hacerse un Bolaños y le pasó como a Bolaños, que acabó saliendo, bueno, con una señora mayor insultándola. Pero, ¿qué se creía? Y ahora, todos esos enormes líneas rojas que también le gusta mucho a Borjita Semper, es que hay una línea, pero si líneas rojas, como dijo ayer Ayuso, eso es una palabra de la izquierda, que se quede de la izquierda, las líneas rojas de la derecha no las pone en la izquierda, no existen las líneas rojas. La derecha hace lo que tiene que hacer con sus votantes, que es a los que les debe obediencia, no a la SER, ni a la sexta. Pero está tan interiorizado, esta pamema de los complejos, que es que tienes a medio PP, que es el de Ayuso, liberal, a por ellos, y tienes al otro Sorallo, ¡ay! no sé qué, líneas rojas, ¡ay! ¿qué dirán? ¿Cómo que qué dirán? Que soy gilipollas, es lo que dirán. Claro. Y hablando de estos complejos, ¿usted qué cree? ¿Que esto que es por prudencia, por ingenuidad, por miedo o por cobardía? Por cobardía, básicamente por cobardía, porque es evidente, nunca ha habido una izquierda peor que esta, nunca. O sea, la izquierda de Sánchez es una mezcla de traición y de estupidez, o sea, nunca ha habido un gobierno con ministras como Irene Montero, o Ione Velarro, o sea, son verdadera basura, desde el punto de vista incluso de los socialistas históricos. Pues, ¡ay! Es que es el gobierno. ¿Qué es que no es el gobierno? Es una pandilla de gentuza, o sea, ¿cómo que es el gobierno? Es la izquierda, es la izquierda golpista de Maduro, son los comunistas de Chávez, es Sendero Luminoso, son los Kirchner, pero ¿de qué vais? Es el partido de Zapatero, el PSOE dejó de existir, el PSOE de Felipe dejó de existir, en la última legislatura de Felipe González, cuando saca el Doberman, se acabó con Zapatero, es la guerra civil, y no os queréis enterar, porque es incómodo, es que es incómodo ver que te la tienes que jugar, pues claro que es incómodo, más incómodo es que te maten. Don Federico, usted de verdad, porque además lo dice en varias ocasiones a lo largo del libro, ¿usted de verdad cree que hay una parte de la derecha política que detesta a su asesorción? Totalmente, detesta no, le da como asco, le da asco, o sea, es que claro, esta gente, primero no la trata, que es una cuestión terrible, el sistema electoral español tiene ventajas e inconvenientes, un inconveniente es que no tratas con tus votantes, no es como el sistema mayoritario de Inglaterra, que tiene otros problemas, pero que estás todo el día en contacto con los votantes, en España el partido te coloca, el partido te pone y te quita, y tú no tienes más que tratarlos en la campaña electoral, claro, eso es un problema, no tienes relación real con tus votantes, y luego hay otro problema que es el ideológico, o sea, el PP entregó todos los medios audiovisuales a la izquierda, mejor dicho, a la extrema izquierda, y eso lo hacen Mariano y Soraya, porque son unos traidores, pero ellos, o sea, la sexta, está todo el día insultando, poniendo verde, no solo a los políticos, a la derecha, a la derecha social, pero hay tres personas a las que jamás tocó, a Montoro, a Rajoy y a Soraya, es decir, a los que urdieron, la sexta, la cuatro, y todos los tinglados, habidos y por haber, ahora Sánchez tiene todos los medios en su haber, mucho más de lo que tuvo Felipe González, en su acogido. con Jordi Ebelo dijo que no. ¿Quién? El otro día en la entrevista que le hicieron a Jordi Ebelo dijo que no. Bueno, claro, pero eso demuestra que sí, o sea, porque como Sánchez, yo estoy seguro que cuando nació dijo que se llamaba Eduvigis y que era niña, o sea, es un mentiroso patológico, es un enfermo, pero el problema es que la derecha tonta, la derecha del chanquete, la derecha Soraya, está ahí, no sé, han perdido, y la portada del ABC, han perdido 15 días en la precampaña por no hacer en un día todos los pactos con Vox, has ganado con Vox toda España, pacta en un día y acaba ya la cuestión y métete en la campaña electoral contra la izquierda, claro, si tú asumes que esto de pactar con Vox no está muy bien, ¿cómo que no está muy bien? ¿Quién te lo dice? El que pacta con la ETA, pero soma marracho, si lo que tienes que hacer es lo que hicieron en Valencia, en 48 horas estaba hecho el pacto, pero no solo en Valencia, en toda España igual, mayoría absoluta, PP, Vox, y a por ellos, ay no, tal, y ahí es donde entran los complejos, que son suicidas. Don Federico, de cara al futuro, el futuro de la derecha, usted dónde lo ve, a corto plazo con Fijó, Santiago Abascal, si es consciente de que tiene que estar en un segundo plano o evidentemente a largo plazo con lo que usted considera que es un fenómeno de la política, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el problema de a corto plazo es que yo no sé si va a ganar las elecciones la derecha. Se lo iba a preguntar al final. Vamos, a ganar las elecciones es formar gobierno. O sea, yo es que creo que ya el mero hecho de que ni Pepe ni Vox quieren verse, o sea, y luego Vox ha hecho una purga de liberales verdaderamente escalofriante que no viene a cuento mientras mantiene dentro gente ultracatólica y luego organizaciones que son delictivas como el Yunque. El número dos de Barcelona es el tesorero del Yunque. ¿Es también el tesorero de Vox? ¿Qué pasa con las finanzas de Vox? ¿Cómo es posible que grupos ultraminoritarios que no representan a casi cuatro millones de votantes que votan a Vox que antes votaban al PP? Pero si Vox ha pasado en cuatro años de 40.000 votos a cuatro millones esos votos vienen del PP de siempre. No obedecen a ninguna cosa ni del Opus ni del Yunque ni legionarios. Grupos que quieren meter la religión en la política. Si quieren meter la religión en la religión y la política en la política pero esa mezcla eso es fatal y desde luego Abascal antes no estaba en eso ha sido en el último año. Abascal yo creo que ha perdido por completo primero la chaveta y luego el respeto a sus votantes. El que tanto hay que respetar a nuestros votantes pero respeta tú a los del PP también que son más y que son los mismos cuando tú eras del PP son los mismos que los tuyos vienen del mismo sitio de los 11 millones que tuvo Aznar y que tuvo Rajoy y ahí vienen. El voto de la derecha no ha cambiado desde el 77. 10 o 11 millones dice usted. La gente dice no, la gira al centro. Mentira. La derecha social no ha cambiado nunca. Nunca se ha fiado del PSOE. Los que se han fiado del PSOE son los políticos de la derecha y luego se han dividido en partidos pero ahora que tiene solo dos marcas que es para ganar bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Yo sinceramente creía esto lo tenían ganado hace un mes y en estos momentos como no se espabilen acaban perdiendo y como pierdan a la derecha esto se va a friar espárragos pero por completo y si gana tiene que ser lo mismo que digo en las autonomías un gobierno PP-Vox es que no hay otra solución porque necesitas una base social para hacer frente a la que te van a quemar la calle al día siguiente Y don Federico y perdone que insista sobre este asunto es el haber descubierto por parte suya esa relación con el Yunque porque usted ha sido el periodista por supuesto pasifuyente de la derecha que apoyó sin condiciones incluso llegó a reconocer que lo había votado al principio al voz de Santiago Abascal ¿es esto lo que ha ocurrido? Sin duda Porque es que hay otro hay gente que no entiende muy bien esta separación que ha habido entre ustedes porque en el libro usted hace mención un episodio en el cual Santiago Abascal y creo que fue en Méndez Monasterio le llaman a usted y quedan a comer y en la cual le manifiestan que están muy preocupados porque creen que con el germen del 7 en el que es la televisión del Yunque que llevan Marcial Cuquerella Luis Lozada Pescador que son miembros reconocidos judicialmente en condena por ser del Yunque van a montar ese partido a la derecha querían contar a Macarena o Lona pero Macarena no estaba en esa cuestión ellos sí entonces yo empiezo a investigar el Yunque cuando hay la campaña con las vacunas que nos ponen aquí pintadas Federico asesino y tal porque la derecha nunca había tenido esa violencia es decir la derecha siempre a mí me decían ay no se meta tanto contra Rajoy pues ya no lo oigo más porque se mete con el PP pero el estilo de la derecha no era el de Podemos del asesinato civil de la gente eso es el estilo del Yunque y eso es lo que importa a Vox y entonces es para vivir en las redes sociales porque no es el mundo real es un mundo fantasmagórico donde tú recibes la misma información que emites que multiplicada pero tú tienes 14.000 bots si eso con tener dinero los mismos que tenían en Podemos ahora lo pueden tener en Vox yo entonces empiezo a investigar el Yunque y me quedo asombrado de la violencia de ese grupo de la gravedad de que ese grupo que es contrario a las libertades a España y a todo esté dentro de Vox y que le quiten importancia pero ¿cómo le vas a quitar importancia? entonces ¿cómo quitarle importancia a un cáncer? porque solo son unas pocas células pero te matan bueno y en el momento que yo publico lo del Yunque se acabó o sea ya Abascal hay que ver Federico con lo que yo he sido para él él para mí no que tú tienes ahí una secta destructiva que la tienes que echar porque si no te echarán a ti para ellos tú eres un instrumento pero no no y que han acabado echando a Sánchez del Real echando a Rubén Manso a Onofre el que estaba en Granada a Mireia Borràs a Mireia Borràs es decir a los liberales y ayer veía que claro ya es el colmo de la sumisión abyecta que eso es propio de secta Iván que lo han marginado haciéndole un homenaje a Jorge Bouchardet que me ha recordado en Twitter se lo dijo Jezov el jefe de la NKVD de Stalin que mataba mató a 750.000 solo en el año 37 que cuando ya Stalin después de que ha matado a muchos decía matarlo a él y poner a Beria dice Jezov díganle a Stalin que muero con su nombre en los labios bueno pues a Iván le ha faltado decir Jorge cuando me eches muero con tu nombre en mis labios eso es una cosa de secta y de abyección de vivir del partido gente que parece que es que no puede vivir más que de la política es decir exactamente de lo contrario de lo que era Vox hasta hace un año hasta hace un año Vox era un partido simpático ¿y usted cree que se puede reconducir esa situación por parte de Santiago Abascal? pues es él por lo que le conoce usted es él que tiene que hacerlo porque yo tampoco reconozco a ese Santiago Abascal yo no reconozco al Santiago Abascal que lo conozco hace muchísimos años desde Edenaes yo cuento toda la historia mira hay un tengo por ahí mira ese es el premio de Edenaes que me dio Santiago Abascal ese de la España con toda esa gente y tal es decir lo conozco hace 20 años o más Abascal ha estado en la presentación de la memoria del comunismo de todos mis libros hasta este ¿por qué? pues porque algo ha cambiado en él yo sigo siendo el mismo ha cambiado él y ha cambiado Vox el último año ¿a dónde va? pues sinceramente no lo sé pero me parece muy mal que el PP esté partido en Sorayos y Liberales y me parece muy mal que Vox ande ahora en manos de gente como Bouchardet que le moleste que haya un McDonald's en el Roma que presume de ser de la falange auténtica que lamenta haber sido del PP pero ¿dónde crees que viene Ortega Lara y Abascal? la falange o sea que tú quieres ser como Le Pen o sea socialista nacional ¿no? bueno o sea nacional socialista pero ¿vosotros de qué vais? y vosotros que representar a la derecha social española han renunciado a ser un partido de mayorías y están ahora perdidos porque no somos un partido de complemento claro que somos un partido de complemento y debería ser el partido de la savia del árbol del PP pero como ya no sabéis lo que defendéis en Extremadura se ponen chulos en Valencia creíamos que habían acertado al final ha sido mazón pero en cambio en Baleares aceptan no entrar en el gobierno ah en Baleares si podéis estar en las cortes y no en el gobierno y en Extremadura tenéis que estar en el gobierno ¿por qué? ¿qué pasa? que son menos en Extremadura en Aragón lo mismo ¿cómo que en Aragón lo mismo? ¿por qué? ¿para qué? para que forme gobierno Azcón con forestalia pero ya ha osado la presidencia de las cortes y 10.000 asesores y 14.000 sueldos ¿pero de qué vais? don Federico ha salido Macarena Olona usted en su libro le dedica nueve páginas que no es poco intenté evitar que pasara lo que ha pasado y usted cuenta la anécdota en la cual es usted incluso que la llama la lleva a su casa en verano que hace mucho calor el tema de la pastita y bueno y usted ahí habla con ella y le intenta convencer que se ponga en segundo plano que deje pasar el tiempo deje pasar un año efectivamente usted cree de verdad que tal y como además cuenta usted con mucho detalle el famoso whatsapp que le escribió a usted si es que se lo dictó para que no monte el numerito de Santiago y usted cree de verdad que eso del camino de Santiago eso fue lo que acabó con su carrera política bueno ella estaba en un momento muy malo que me cuenta porque coinciden la muerte de su padre la ruptura con su marido el padre de su hijo la derrota en Andalucía y la humillación del partido o sea coinciden muchas cosas para que esté como las maracas de Machín pero eso es un partido que sabes que la gente la gente es muy frágil la política te quema mucho y Macarena tenía una exposición en la número dos del partido después de Abascal la figura más popular y respetada la has quemado en Andalucía pero la ha quemado el partido ella colabora pero poco la estrategia de me da lo mismo el PP que el PSOE es de Abascal y sobre todo de Bouchardet y de Ortega Smith que son los que llevan la campaña bueno estaban en 18 escaños y se quedan en 12 bueno aún así o en 14 pero la mayoría se las has dado tú porque la mayoría no la tenía la mayoría absoluta no la tenía Moreno Bonilla ha sido un error de Vox de olvidarse de su base social y pensar que ellos son como el PP no no sois como el PP vuestra base sí pero vosotros no sois como el PP no tenéis el arraigo del PP no habéis pasado por carros y carretas espera hay gente que es del PP como Ortega Lara o como Abascal y otros que están recién llegados a la política y como llegan se van porque llegan de aventura algunos por negocio y otros por salir en la tele pero esa gente dura muy poco luego la política es muy dura y perdone y Macarena se quema ahí ¿y usted cree que es recuperable Macarena? yo creo que no yo ahora creo que no a lo mejor si ella cae en la cosa de lo que ha hecho y reflexiona y sobre todo sale de las redes sociales o sea a Macarena la ha matado Twitter o sea no puedes vivir en las redes sociales que es un mundo ficticio es un mundo paralelo que te vuelve tan humba porque al final ya no sabes a quién obedeces y ella por desgracia ha obedecido a los ecos y no a las voces yo se lo dije y sigo pensando que era lo que tenía que haber hecho nada de camino de Santiago deja que pase un año recupérate y después entonces a lo mejor te llama Abascal porque no tiene gente claro yo no sabía que Abascal iba a hacer la purga de liberales y tal pero Macarena tampoco era exactamente liberal era una clásica conservadora gran oradora gran trabajadora que en cuanto se ha ido de las cortes en cuanto se ha ido de las cortes se ha notado que han tenido presenta la moción de censura Tamames no me jorobes Tamames que está a favor de la legalización de la ETA cuando tú pides la ilegalización o sea esa ya es la prueba de que estás en el desconcierto que seguimos en el desconcierto cual es muy malo porque Vox era un movimiento de rectificación de la derecha en el buen sentido recuperar la idea nacional la unidad nacional la unidad la igualdad ante la ley y los derechos civiles y eso eso es fundamental porque el PP tiende a perderse entonces bueno pues si contra la violencia la ley de violencia doméstica el sí es sí tal pero bueno hay una parte del PP que siempre ha estado contra eso Cayetana Ayuso etcétera pero hay otra parte que está bien que esté Vox estaba bien que esté Vox el problema es que no te lo puedes creer yo no me puedo creer que que esté Bouchardé a favor de luchar contra la violencia de las mujeres o sea de eso me apilas que dice que es que él él se avergüenza de haber sido del PP perdón o sea como todos tus votantes pero tú pero tú que te has creído o sea ¿qué pasa? que en el Opus te han dado o no sé un elixir como el de Asterix ¿ok? es asombroso pero los partidos se pierden por tontadas así mira a Ciudadanos a lo que más se está pareciendo ahora a Bascal es a Albert Rivera Don Federico vamos a dejar aparte si le parece para seguir el hilo conductor de su libro dejamos aparte Vox y vamos a centrarnos en el PP hay una cosa que me llama mucho la atención a lo largo de su libro que se deduce que es lo que tiene la gente que han estado en el PP con mucha personalidad por ejemplo Vida Cuadras Cayetana Álvarez de Toledo en su momento Esperanza Aguirre y ahora Isabel Díaz Ayuso que acaban teniendo problemas bueno porque hay una parte del PP que es la parte de Mariano que es la parte de los complejos los no soportan no soportan la gente que suele ser la más brillante y la más liberal no falla era Alejo en Cataluña lo ha sido Cayetana lo ha sido Esperanza y lo ha sido Ayuso ¿cuál es la diferencia entre Esperanza y Ayuso? que Esperanza nunca se atrevió a plantarle cara al jefe y Ayuso sí es decir la gran diferencia es que Esperanza no se atrevió a ir a por el PP y Ayuso sí Ayuso apoya a Feijó el tiempo que esté si está a dos legislaturas pero si Feijó tiene 60 años y Ayuso tiene 42 o 43 le lleva 15 o 16 años o sea puede esperar no tiene ninguna prisa el problema el problema es que España a lo mejor no puede esperar pero Ayuso sí ha querido conservar el PP y lo ha conservado si cuando le montan el pollo las calumnias y tal ella rompe el partido se rompe la derecha para 10 años no quiso aguantó el tirón esperó a que cayera a Casado a que viniera Feijó etcétera es decir es evidente es el único fenómeno de masas que ha producido la derecha y la izquierda lo de Ayuso no se ha producido más que en Ayuso que es una cosa rara yo intento y lo explico porque es una una vida muy poco conocida es como una estrella de rock es una estrella del rock pero es que ella no es de izquierda es que siente el odio a la izquierda yo cuento que ella de niña ve con su abuela como cae el muro de Berlín cuando su abuela le cuenta los males es que ha producido el comunismo el otro día le mando un mensaje diciendo bien lo de saludar a Lobato antes que a Mema porque cuando llega en la inauguración de las cortes saluda primero al del PSOE dice solo porque estaba delante a los socialistas ni agua le dijo eso si porque porque realmente no los soporta los considera impostores enemigos de los pobres ella que ha tenido una vida muy difícil que se lo ha ganado todo por lo que vale ella que no ha tenido padrinos que no ha tenido familia ni riqueza ni nada ella odia a los pijos de izquierda o sea no es que le caigan mal o no le no no es que los odia les sale y eso se transmite o sea porque la gente confía en Ayuso porque sabe que es verdad o sea porque transmite cuando ella hace una mueca o le dice cae a Bocamusti a Mema bien esa eso lo tenía Esperanza también pero acaba digamos de un aristócrata no tenía complejo porque los aristócratas no tienen complejo pero no tenía el sentido popular que tiene Isabel Isabel es que es de pueblo pueblo es de Sotillo de la Adrade y de Chamberí y le sale y además está orgullosa o sea no tiene complejos en ningún sentido y por eso la gente se ve identificada con ella o sea que no ha sucedido con nadie pero con nadie desde Suárez hasta la fecha con nadie es un fenómeno absolutamente nuevo usted dice en el libro hace un hace un que le dedica una importante parte del libro a Isabel Díaz Ayuso hace un análisis psicoanalítico de su personalidad muy profundo que sorprende mucho por la capacidad que tiene usted para analizar las personas estudié tres años psicoanálisis para algo me tiene que servir pero muy profundo pero usted dice que a pesar de que la gente pueda pensar de ella que es un poco frágil además usted detalla que no sé cómo ha llegado a él pero lo tiene y lo pone ahí las notas que tomó en su cuaderno de campaña que es lo que ella todos los días repasaba todos los días y además es muy curioso porque se nota lo meticulosa que es a la hora de tomar nota de unos y de otros y usted ahí dice que a pesar de eso que piense que es débil o frágil que no la conoce porque cuando está convencida palabras textuales suyas va con todo es como una killer es así es que ella yo digo es frágil pero no débil a ella le duelen las cosas las acusa pero no rebla que decimos en Aragón no sea chica no dobla la rodilla nunca cuando cree que tiene razón nunca y además está acostumbrada porque ha tenido una vida dura se fue a los 18 años de casa o sea es que es así cada uno depende mucho de su biografía no ha tenido ningún padrino en el PP nadie ha creído en ella por supuesto tampoco Casado eso que dice es mentira yo cuento como Casado me pide a mí que vaya a convencer a Manolo Pizarro para que sea el candidato en Madrid y allí Manolo en su finca que dice que no porque no va a tener drones de la sexta fotografiando a sus nietos y tal me dice oye has visto este vídeo de una tía del PP y entonces es el vídeo de Ayuso con Mamen Mendizaba yo no sabía que estaba en la tertulia de Dieter no la conocía pero la veo y digo pero bueno esta tía es buenísima y dice ¿verdad? ¿tú la conoces? y digo pues no no sé quién es y si yo tampoco y era cuando renuncia Jaime Mayor renuncia a Manolo Pizarro renuncia a María San Gil es cuando ponen a Ayuso y a Almeida para perder porque todo el mundo sabía que iban a perder eso estaba perdido mira por dónde con lo de Vox y Paciencia y Ciudadanos pues llegan al poder pero pero lo de Ayuso es un una cosa sorprendente lo importante de Ayuso es entender que ella tiene una idea de sí misma muy clara y una idea de su proyecto político también y que su proyecto político es nacional y que entiende yo saco además de su cuaderno esto de que improvisa que es espontánea las narices es espontánea después de después de tenérselo trabajado pero pero ella sí tiene claro su idea de España a través de Madrid y entonces Dieter me pasa lo que ella dice el día en que se vislumbra que podría ser candidata que ella dice que no porque no y cuando le están está hablando con ella le llaman por teléfono porque es que sí o sea en ese momento entonces ella le cuenta le cuenta a Dieter cómo debe ser el candidato del PP en Madrid es lo mismo que está diciendo ahora pero exactamente lo mismo ella es un político que esperaba su momento su momento de rebote llegó y lo aprovechó Don Federico significa esto que si usted lo que puede cambiar la historia si usted hubiera convencido o él hubiera dicho que sí Don Manuel Pizarro de haber sido candidato significaría eso que Doña Isabel Díaz Ayuso ahora no estaría donde está ni sería quien es sin ninguna duda no estaría no porque así de fácil claro porque es que el ser presidenta era todo o nada dando por hecho todos de que iba a ser nada ella sí tenía la idea ella sí valía pero la ocasión te la da el partido y ella cree en los partidos políticos ella sí cree que sin los partidos políticos no hay democracia por eso aguantó en el PP cuando podía haber roto el PP haberse ido y haber hundido al PP en la miseria aguantó ella cree en los partidos y esperó y esperó y de pronto le vino esa ocasión la agarró y ya no la soltó y hay un momento que es cuando disuelve por la traición de Murcia que Teodoro no deja que disuelva a López Miras porque tendría que ser otro el candidato que su amigo y en cambio ella a espaldas del partido tenía preparada desde el día de la toma de posesión que eso lo cuento y eso sí es una revelación chocante que me la hizo ella en la bandejita que está encima tenía el acta de disolución y cuando llega lo de Murcia empieza el consejo ya se ha producido la moción de censura en Murcia pero no pueden salir del consejo porque están reunidos y ella le ha preguntado a Fabio Pascua que es el encargado digamos de las consultas legales de la comunidad si puede convocar elecciones en día laborable porque como son unos días tasados si no tendría que esperar y ella sabía que estaba preparada la moción de censura en Madrid y cuando le dice que sí entonces dice bueno pues ha sido estupendo ha sido un honor serviros pero voy a disolver entonces los de Ciudadanos que ya le tenían preparada preparado el féretro ¿cómo? ¿cómo? ¿pero cómo puedes disolver? pues sí disolviendo y tal y cuento cómo ella cuando acaba eso se levanta los de Ciudadanos que no se lo acaban de creer se van a su despacho como si todavía siguieran trabajando y ella se va sola porque esto lo hace ella sola no lo sabía ni los de su gobierno no sabía nadie porque era su novio se va por un se abre la puerta de la sala de reuniones y hay un pasillo muy largo que son varias habitaciones y se va hasta el final del edificio de Correos donde hay un despacho que es donde firma las destituciones de todos y cada uno yo imagino que cuando firma la de Aguado eso ya eso ya es un placer de dioses y a partir de ahí es cuando dice socialismo o libertad ¿qué dicen? entonces llega Pablo Iglesias comunismo o libertad es lo contrario de Arriola que no hay que hacer ideología claro hay que defender nuestras ideas que son mejores que las suyas y la gente las sigue porque ya lo cree ahora que habla usted de defender las ideas antes habíamos quedado al inicio de la entrevista que habían renunciado a la batalla ideológica pero hay otro otro marco relato que la izquierda utiliza muy bien que es la batalla cultural en el libro de Cayetana en el barrio de Toledo políticamente indeseable ella reconoce que a ver uno de los grandes problemas que tuvo dentro del partido era que no convencía de ir a la batalla cultural ¿usted cree que el PP definitivamente ha renunciado a esa batalla? yo creo que el PP como tal sí pero hay gente del PP que no y la base del PP claro que no la base social del PP quiere que se considera superior a la izquierda o sea un votante de derechas no piensa que es inferior piensa que es superior al votante de izquierdas o sea son los políticos los que tienen complejo el votante de derecha por eso nunca se ha pasado al PSOE nunca ha pensado que la izquierda es mejor que la derecha y ellos como votantes no son mejores entonces esto que te metan la ideología de género y de lo que sea lo consideran una agresión lo que pasa es que los políticos por desgracia de la derecha no han estado a la altura de su base social por eso yo dedico el libro a los que ha mantenido los principios a pesar de los partidos ¿no? vamos a ir agravando Federico que sé que está usted que está muy liado y que tiene prisa mire en el libro hablo muy poco de Fijo habla poco por lo que sea habla poco pero dice de él entre otras cosas que no sabe hacer equipo que no sabe hacer equipo que se rodea de personas que no debería hacerlo incluso nombra como ejemplos a Ayuso y a Vidal Cuadras y a Cayetana claro pero esto se escribió hace tiempo y desde que se publica el libro hasta ahora Fijo lleva ya más recorrido ha cambiado sigue pensando lo mismo o ha cambiado no ha cambiado he cambiado yo mi opinión porque Fijo ha cambiado cuando Fijo llega a Madrid él se rodea de solallos trae a los de Andalucía trae a Elías Bendodo y entonces hace unas solalladas pero en los meses que lleva ya en Madrid Fijo se da cuenta de una cosa que es que el PP que funciona es el de Madrid y entonces la lista de las generales no tiene nada que ver con lo que él hace cuando llega en el partido cuando llega en el partido tira de Andalucía y cuando la lista de las generales son sus cinco amigos y todo lo demás es Ayuso lo hace el PP de Madrid porque él sí que ve que aquí hay un partido que no se parece por supuesto al de Galicia que es un partido casi digamos institucional en cambio Madrid es un partido de batalla de ir a la guerra todos los días porque Madrid es Madrid Madrid son las ventas y el Bernabéu esto no es la plaza de Pontevedra ni tampoco Balaídos o sea aquí es a matar o a morir entonces él ya hace esto sin embargo ¿qué es lo que pasa? que no ha echado a Teodoro y a Casado y se encuentra con dos bombas le está ya la primera que es Guardiola ¿por qué está Guardiola ahí? Guardiola la pone Teodoro para jorobar a Monago y quitar a Pizarro que era el candidato del PP y mandar él no lo echa no lo echa y eso cuando viene la última vez que entrevisté a Bendodo habla de que volvieran Casado y este Teodoro digo ¿para qué? para que le calumnien a usted o a Feijó como hicieron con Ayuso para eso quieren que vuelvan pero ustedes ¿qué respeto tienen por las bases que salieron a las calles en defensa de Ayuso contra Casado? pero ¿ustedes qué respeto tienen por la base social? y estamos siempre en lo mismo no la respetan no respetan al votante de derechas esta es la tragedia yo creo que Feijó se ha dado cuenta de lo de Guardiola tarde porque él él vivía feliz en el reino de los suegos de Galicia cuatro mayorías absolutas yo lo he visto allí por donde iba lo besaban bueno una vida comodísima él tiene la gran ambición la última ambición de su vida que es ser presidente del gobierno de España bien pero ¿con qué material? no te sirve el material intelectual ni político ni tu experiencia política no te sirve porque aquí después de Zapatero han pasado muchas cosas y en los años de Sánchez han pasado muchísimas cosas entonces cuando por ejemplo cuando Cayetana se pelea con con el siniestro Pablo Nín dice no se pueden perder los papeles y Cayetana le manda un mensaje y el único que lleva papeles en este partido soy yo cosa que es verdad luego ya se han llevado mejor la ha recuperado para Madrid pero no la tenía que haber sacado de Cataluña o sea no entiende que la guerra no es solo en Madrid en Madrid sí coge lo de Ayuso porque lo ha visto lo ha vivido no es tonto dice bueno yo necesito el PP de Madrid a mí la victoria en España no me la da Andalucía me la da el PP de Madrid si lo hacemos bien pero es en Cataluña es en Valencia es en Baleares y eso yo creo que todavía está digamos en trayecto lo de Guardiola ha sido un escarmiento brutal porque es que le ha partido por el eje la campaña yo espero que se recupere porque como se recupere Sánchez a lo mejor esta entrevista ya no la hacemos aquí la hacemos en Andorra pero es un problema digamos de pues es que es que venía de provincias y es que venir de uno en España puede ser o de capital o de pueblo pero de provincias es muy malo porque tienes estás muy mal acostumbrado estás acostumbrado al caciquismo claro en Galicia el caciquismo es una forma de ser que además les funciona bien allí solo allí porque fuera de Galicia ese régimen no existe en ningún sitio de España y de luego en Madrid es inimaginable aquí es la guerra calle a calle o sea es la lucha por la vida que decía Barujas pero yo creo que Feijó lo de Extremadura le ha servido espero que le sirva del todo y que coja los chanquetes estos de verano azul y le diga que bueno que ya para hacer la política como en los años 90 que es donde se les ha quedado a algunos que es la política sorallesca de Mariano de ya vendrán no hay que pelear tal no hay que guerrear es una guerra a muerte además no es que se la juegue a la derecha es que se la juegue a España Don Federico ya para finalizar que no le quiero robar más tiempo no le queremos robar más tiempo a ver el día 23 de julio días normales para ir a votar por el calor bueno la semana del 18 de julio juegan con fuego la última vez que los españoles se movieron esa semana la cosa fue regular sobre todo para la izquierda bueno ayer nos dijo al principio de la entrevista que usted que veía que el PP que bueno que tenía que cambiar pero por su experiencia por su instinto por su olfato por lo que conoce por ese por ese por ese instinto natural que usted tiene que cree que va a pasar ese día con respecto a las elecciones pues yo creo que va a ganar el PP pero no con el resultado que necesita yo creo que con el PP y Vox van a tener una victoria justita y que por desgracia no están preparados para entenderse y me temo que el PSOE le va a dejar gobernar un año a Feijó sin Vox con lo cual pues hacemos un pan como unas tortas que es lo que pues lo que he dicho desde el principio hace falta un buen resultado del PP y de Vox y que gobiernen juntos cuatro años pero cuatro años desde el primero hasta el último día comprometiéndose para cargarse todo lo que deja este monstruo que deja una España invivible inservible y entonces así sale yo no sé cuál va a ser la aritmética y tal hombre si gana Sánchez nos vamos todos ya o a la guerra o a la resistencia o al exilio y tal porque este se lo carga todo pero si gana la derecha que sigue siendo lo más probable el problema es qué gobierno hace o sea a mí que gane las elecciones me da igual también tenían una mayoría en Extremadura y a ver lo que han hecho está boba o sea el problema es que y yo a Feijó todavía lo veo acariciando la idea de un gobierno en solitario como en el reino de los huevos no no va a haber un gobierno en solitario porque la fuerza de la izquierda en España es enorme todas las instituciones están tomadas queda la corona y algunos jueces y nada más en una entrevista la última que hice con Feijó él dijo una cosa que eso está muy bien pensado que Feijó tiene cosas inteligentes pero la política exterior en España esto es el rey el mejor embajador de España es el rey es verdad tenemos un rey que por donde va y no digamos la reina bueno no se puede vender mejor la mercancía pues si tienes el rey tú con el rey a donde sea claro Sánchez que es tan chulo le tiene envidia odia al rey porque es más alto que él más guapo que él y porque vale más que él y encima no roba como él o no va en Falcon bueno pero esa parte está bien pero luego la base de la derecha necesita la unidad de los dos partidos tienes que meter a Vox en el gobierno y que sea responsable nada de discursos agricultura agricultura a negociar la PAC a Bruselas perfecto a mí y defensa que es lo que le gusta a Vox la cosa patriótica venga pero venga y vamos a ver un estatus de la policía igual que los mozos de escuadra pero venga y de la Guardia Civil echa a todos los golfos que han metido estos tíos el Tito Berni y sus generalitos pero pero venga pero dales responsabilidad si en Vox hay gente valiosa pero dales responsabilidad o sea ser pero orar eso no sirve de nada en el parlamento cuando llega la hora de gobernar hay que gobernar y Feijó sabe gobernar sabe gestionar pero no es lo mismo Galicia que España en una situación tan crítica vamos a ir a dos años durísimos de ajustar pues el disparate de gasto público que tenemos eso va a suponer guerra con los sindicatos y tal haz haz un gobierno sólido dale responsabilidad de verdad a los de Vox y deja que se que fracasan los cambias presidente interés tú pero dales responsabilidad hazlos trabajar o sea no les dejes enredar por ahí que anden en ejercicios espirituales pues ya que habla usted de policía sabe que este canal lo ve muchísimos policías guardias civiles fuerzas de seguridad y cuando yo anuncié que le iba a entrevistar a usted pues dije que había algún tipo de preguntas y hay una que me han que me han escrito en varias ocasiones que se la voy a hacer a usted y claro es que hay gente que está muy indignada porque el otro día un expresidente del gobierno dijo que con ETA que se había acabado con su gobierno con lo cual parece que se arroga un protagonismo que hay gente que entiende que policías guardias civiles servicios secretos jueces fiscales y sobre todo y usted es una de ellas que está aquí gracias a Dios con nosotros las víctimas del terrorismo han causado indignación ¿qué opina usted de estas declaraciones? Bueno él es un miserable Zapatero es un miserable él resucita a la ETA la ETA gracias a la actuación de la policía de la Guardia Civil de la colaboración de Estados Unidos y Francia porque una de las partes de Aznar que no se recuerda siempre dice ay pero la guerra bueno gracias a la relación con Estados Unidos los satélites de Estados Unidos nos daban toda la cobertura para seguir a la ETA las tres capturas seguidas de la cúpula de la ETA se debe a que hay infiltración y que hay satélites y a que Francia colabora porque España es amiga de Estados Unidos que se junta todo ese momento el último año de Aznar la ETA no puede matar a nadie ni a uno no mata ni a uno porque no puede porque está absolutamente desarticulada ¿quién la desarticula? la policía la Guardia Civil el CNI en la parte que le han dejado actuar en Francia que le han dejado y naturalmente la población que está en contra de la ETA las víctimas que han hecho causa común con Aznar porque en eso Aznar ha sido muy sólido él es una víctima de la ETA entonces bueno pues esa batalla la dio así como en Cataluña no ha dado la batalla de la lengua y de tal en cambio la del terrorismo sí yo estuve con Aznar el día del atentado he visto pocas veces a un tío tan absolutamente hecho polvo pero es un tío resistente entonces la tarea de la policía y de la Guardia Civil con esos curas miserables que no les dejaban ni hacer el responso que sacaban los ataúdes por la puerta de atrás cuando debían de haberlos sacado por la puerta grande y sonando el himno nacional esa gentuza esos curas que son petarras eso eso es imperdonable y que venga Zapatero que resucita la ETA para resucitar la guerra civil yo recuerdo que Jaime Mayor cuando estaban con el shock del 11M y tal dice lo que ha hecho Zapatero es anular la transición echar a la derecha de la política y meter a la ETA que era lo que se había quedado fuera y es exactamente así que se queda fuera de la transición la ETA el FRAP de los de los iglesias y el Grapo claro esos se quedan fuertes pero básicamente la ETA y entonces pues que es lo que quiere Zapatero meter a la ETA y echarlo a la derecha es decir una república o una confederación de repúblicas al estilo bolivariano que es a lo que Zapatero es el padre de Sánchez y ojo no sea el sucesor de Sánchez ojo porque si os fijáis la campaña que está haciendo Zapatero es de presidente bis o sea ¿por qué? porque él defiende su legado el pacto con la ETA no lo ha inventado Sánchez lo ha inventado Zapatero pacto con el separatismo catalán no lo hace Sánchez lo hace Zapatero la memoria histórica no lo hace Sánchez lo hace Zapatero la ley de violencia del género no lo hace Sánchez todo todo lo que ha hecho Sánchez viene de Zapatero la política exterior pro soviética pro china y sobre todo favorable a Cuba Venezuela y tal no la hace Sánchez la hace Zapatero Zapatero está reivindicando su legado pierde Sánchez y ¿quién es el heredero? pues Zapatero Zapatero es el presidente de la república con Sánchez de primer ministro y es a lo que vamos como la derecha no se espabile aquí aquí nos montan un sistema bolivariano que nos cuesta 20 años en el caso de que nos desatasquemos pero ojalá ojalá el trabajo de es que yo creo que el trabajo de la policía de la guardia civil del ejército son las instituciones más valoradas por los españoles no es casualidad no es casualidad o sea ¿qué es lo que más valoran los españoles? el ejército la corona la guardia civil la policía bueno Nadal y una parte el Real Madrid hay fallos pero bueno pero pero ¿por qué? coño porque lo sirven o sea el pueblo es sensible es gente que le sirve y esa es su tarea servirle proteger y servir si es que está inventado si el duque de Ahumada ya lo sabía si esto está inventado de los reyes católicos cuando hace la santa hermandad es para perseguir a los bandoleros ¿qué son los bandoleros hoy? los primeros los del PSOE y luego los de Podemos pero la nación tiene un sentido muy claro de lo que necesita lo peor para un pueblo es que se vaya al cuartel de la guardia civil para eso que llaman la España vaciada como mi pueblo el día que cierra el cuartel de la guardia civil en mi pueblo se acabó se acabó mi pueblo porque es que allí necesitas la guardia civil lo que no necesitamos son ciervos ni gamos ni corzos pero la guardia civil siempre y la guardia civil la policía la asistencia médica la estructura básica pues eso la gente sabe muy bien lo que es suyo el problema es que la política lo ha bastarreado todo de tal manera que cuando llega un aventurero como Sánchez pues es que la gente al final no sabe dónde tiene aparentemente la mano derecha la mano derecha sí lo que no sabe dónde tiene la mano izquierda pero ojalá y es una tarea que tiene por delante la derecha dignificar la tarea militar policial y de la guardia civil dignificarlos no sólo en sueldos eso es fundamental para que funcione mejor y en medios no, no públicamente es decir nosotros estamos con la policía no con los ocupas estamos en la guardia civil no con los traficantes estamos con el ejército no con marruecos o sea es fundamental y además eso mejoraría el servicio y luego mejora la nación la nación tiene que estar identificada con los que la defienden nadie se imagina en Estados Unidos que esté en contra de sus soldados pues en España igual pero lo que pasa es que en Estados Unidos no hay traidores a la nación como aquí por desgracia Don Federico muchísimas gracias gracias a vosotros como suele decirse buen servicio ha sido ha sido un placer haberle estado esta entrevista no sólo para mí sino para la cadena muchísimas gracias que su libro siga vendiéndose y por cierto está preparado para el próximo no no voy a hacer la novela de mi vida la novela porque sí porque mis hijos se ríen claro yo nacido en un pueblo como que se vivía como en el siglo XV yo iba a recoger yo iba a recoger las cabras y cosas así mis hijos se ríen yo sé lo que son las vacas también claro pero mis hijos se ríen y dicen ¿cómo era la vida en el siglo XVIII? digo en el XV no nos quites méritos yo nací en una España que no se parece absolutamente nada a la actual y sin embargo hay muchas cosas que es de donde venimos pero es en tan poco tiempo ha cambiado tanto que ya yo veo mi vida como una novela aparte que mi vida es muy novelesca pero es que ya en la infancia recordar cómo era mi infancia y la España actual es Heidi o sea es dice bueno pero eso existía no existía es que lo he vivido yo yo he vivido un sitio donde se iba la luz tres días nevaba y estábamos aislados quince días si no había había una quitanieves para toda la provincia de Teruel oye y aquí estamos y no era no era peor aquella España aquella España no era peor que esta en muchos aspectos era mejor la más pobre pero tenía una fibra moral que ahora no tiene no tiene ningún país porque Occidente ha evolucionado las tabletas los móviles es otra civilización pero aquella civilización donde nada más que un teléfono para todo el pueblo pues por supuesto en muchos aspectos era bastante mejor así que voy a contar la novela de mi vida si me sale bien la publicará y si no me la quedaré y luego ya haré otros libros y que nosotros la veamos para poder volver a entrevistarle sobre ella pues encantado por supuesto muchas gracias hasta aquí hemos llegado ha sido un placer para nosotros espero que para ustedes también y nos vemos pronto en la próxima entrevista muchísimas gracias por estar con nosotros un placer un placer un placer Gracias por ver el video.